El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación entregó apoyos a siete profesionistas michoacanos que estudiarán y buscarán especializarse en el extranjero. Los instrumentos bancarios que recibieron los jóvenes corresponden a la última edición del programa de becas para posgrados en el extranjero, que les permitirán acceder a los recursos económicos autorizados para la cobertura de sus estudios. Se trata de cuatro postulantes de maestría y tres de doctorado, que conforme a sus solicitudes, cursarán estudios en Canadá, Reino Unido, Australia, España y Nueva Zelanda. El director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, José Luis Montañez Espinosa, refirió la importancia de apoyar a estos profesionistas en busca de mayor conocimiento y aportación que puedan hacer al Estado. Ante dos de las becarias, el funcionario destacó el profesionalismo de una de las dos ahí presentes, una de ellas, Bania López García, con una excelencia académica. La joven señaló que, aunque son importantes los recursos otorgados, su estancia en el extranjero requerirá de un poco más, pero sin duda se hará el esfuerzo a fin de prepararse y en un futuro aportar con su conocimiento y experiencia al Estado. Todos ellos fueron seleccionados entre 15 aspirantes michoacanos que gestionaron ingreso a las becas y de las poco más de 300 becas que se entregan a nivel nacional. Yasmin Ferreira, Respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!